Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Los Diablos Rojos del Toluca podrían tener cambios en su alineación titular para enfrentar a Tigres en la jornada 2 de la apertura 2021 de la Liga MX, ya que Brian Zamudio y Daniel Puma Chávez ya tienen paso internacional, por lo que están siendo considerados por Hernán Cristante. De acuerdo con información de Juan Carlos Cartagena, Toluca ya podría contar con sus dos nuevos refuerzos, Brian Zamudio y Daniel Chávez, para el juego de la fecha 2 contra los Tigres. Aunque la duda en el cuerpo técnico de Cristante es saber si lo harán como titulares o jugarán entrando desde el banquillo. Según se detalla en la información, lo más probable es que ambos vayan a la banca para el encuentro contra Tigres, aunque eso se definirá en lo que queda de la semana previo al partido por Cristante, que no tendrá muchas intenciones de mover el equipo que salió victorioso contra el FC Juárez. Brian Zamudio al parecer no se encuentra en el mejor estado físico posible y está trabajando para encontrar su mejor punto de forma, por lo que esperan un poco más con el paraguayo, por lo que es muy factible que el guaraní tenga minutos desde el banquillo y dependiendo de cómo vaya el partido. En cuanto al Puma Chávez la situación es similar pero faltan días para que el Toluca reciba el conjunto de Miguel Herrera, por lo que Cristante está atento a la evolución de esos dos jugadores y con ello definir por ende su once titular, que al parecer no tendría grandes cambios, aunque se definirá a última hora. Por lo que la alineación quedaría de la siguiente manera, Luis García en la portería, Jorge Torres Nilo, Miguel Barbieri, Areto Ortega y Raúl Eldíos López en la defensa, ya en el medio campo, Kevin Castañeda, Claudio Baeza, José Juan Vásquez y Rubén Zambuesa. Por último en la delantera, Pedro Aleix Canelo junto a Ian González.